Hola, soy Conrado Valle, delegado de AS en la Comunidad Valenciana. Esta noche, de 10 y media a 12, aquí en Mediterráneo Televisión, con los amigos de Golf Media, os contaré mi trayectoria profesional y cómo veo yo el fútbol regional tan importante para todos vosotros en programas como este, Golf Media.